Los candidatos no partidarios se lanzaron a la lucha por un escaño en la Asamblea Legislativa por primera vez en 2011. Desafiar el monopolio que los partidos políticos han tenido en la historia de las elecciones en El Salvador no ha sido fácil. Roberto Leonardo Bonilla, José Antonio Castillo, José Antonio Díaz Escobar y José Alejandro Lira son los candidatos independientes por San Salvador que lograron entrar a la contienda. Más que todo a la población que confíe en nosotros, que hemos hecho un gran esfuerzo. Si bien es cierto, son una nueva opción para aquellos que están cansados de las promesas de los partidos políticos. Los candidatos sin afiliación partidaria se enfrentan a muchas desventajas. Una de ellas es el financiamiento de la campaña. Según datos de la Secretaría de Participación de Transparencia y Anticorrupción, desde el 2006 a la fecha, el total de donaciones de los partidos políticos supera los 69 millones de dólares. De ellos, solo el 1% corresponde a partidos pequeños y aspirantes no partidarios. Debido a la poca publicidad, su figura no es muy conocida. Para lograr su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral tuvieron que enfrentar varias batallas. La primera, el atraso por parte del TSE en la entrega de los libros para recolectar las firmas, que en el caso de San Salvador son 12.000. El TSE dio hasta el 24 de noviembre para que las entregaran, pero denunciaron que no se les dio el tiempo que les correspondía. En una resolución firmada y publicada el 6 de diciembre, la sala estableció que el Tribunal Supremo Electoral debía conceder el plazo complementario de 90 días para que los candidatos independientes reunieran los requisitos de ley para su inscripción. Hemos hecho esta ardua tarea en la cual hemos demostrado que estamos exigiendo que se respete la institucionalidad del Estado. De 10 aspirantes a diputados para competir en las elecciones, solo uno cumplió con los requisitos establecidos por el TSE. Según magistrados del ente colegiado, los no partidarios presentaron firmas de fallecidos y reos en los libros. Además, las compartieron, es decir, un mismo ciudadano firmó libros de más de un aspirante. Nos ordenó revisar, eran aquellas firmas que estaban duplicadas, las más de 8.000 firmas que cada uno de los candidatos no partidarios tenían en común. Pero el 17 de enero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en la que ordenó al TSE analizar las solicitudes de inscripción, pese a que las firmas de respaldo de los ciudadanos estuvieran repetidas. Creemos que también se ha hecho justicia en cuanto a la inscripción de mis demás colegas, ya que la Sala de lo Constitucional advirtió razones constitucionales de fundamento para poder emitir una medida que ordenará al TSE la inscripción de ellos como candidatos. Finalmente, solo cuatro compiten hoy por un curul en la Asamblea Legislativa. Informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego.